Yo sé bien lo que te pasa, lo que te pasa, yo bien lo sé Yo soy un rompecabezas que es muy difícil de comprender Ay, rompete el cráneo, rompete el cráneo Y trata de descifrar La parte de adelante con la parte de atrás Ay, rompete el cráneo Yo sé bien lo que te pasa, lo que te pasa, yo bien lo sé Yo soy un rompecabezas que es muy difícil de comprender Ay, rompete el cráneo, rompete el cráneo Y trata de descifrar La parte de adelante con la parte de atrás Ay, rompete el cráneo Rompete el cráneo, nene Que yo sé bien lo que te pasa Rompete el cráneo, nene Lo que te pasa, yo bien lo sé Rompete el cráneo, nene Yo soy un rompecabezas Rompete el cráneo, nene Es muy difícil de comprender Rompete el cráneo, nene Rompete el cráneo, nene Y conecta a la parte de atrás Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.